de esta época de ahorita, de cómo está viendo las cosas. Bueno, lo mismo. Porque está tremendo. Estamos afrontando un posible ochenta y ocho. El gobierno quiere volver a meter las manos. Yo he invitado a el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Figenia Martínez para que encabecemos un grupo de ciudadanos intelectuales, periodistas, expertos en materia electoral y hagamos un pedimento al INE muy enérgico de lo que están haciendo. No están sancionando abusos. Se están inclinando al gobierno y también ante el TRIFE y ante la FEPADE. Estamos en ese trabajo porque estamos arriesgando. De hecho, la transición democrática se atoró y hasta abortó. con las tonterías de Vicente Fox, en vez de desmantelar el sistema, de implementar una democracia moderna, como fue la condición que le pusimos para apoyarlo, la comisión de la reforma del Estado que presidí, la hizo a un lado, yo me tuve que ir del país, y después él hizo el fraude electoral más grande desde el gobierno que se ha hecho con descaro. Basta recordar el tema del desafuero. Luego perdió el desafuero, pero dijo al final Fox, lo del desafuero lo perdí, pero al final me desquité. Entonces ahí se acabó lo que había democracia. Ya el fraude de 2006 fue, es el de Fox espantoso. Luego vino el fraude de 2012, y luego en 2015 hubo el experimento del Estado de México y de Coahuila. Entonces tenemos un panorama muy difícil. Aquí es un momento definitivo para la nación. La gente no va a dejar que haya otro fraude electoral, que no se hagan ilusiones. Pero tenemos que pararlos públicamente. ¿Qué pasaría o cómo ve usted el panorama en México si llega a concretarse otro triunfo del PRI? No, yo no lo veo imposible. Las encuestas de hoy. Yo ya lo veo imposible, ni inflándolo, ni pasándole recursos públicos. Pero hay que evitar que lo haga. El peligro estaba en que hubiera una competencia final, PRI, oposición, decir López Obrador. Pero eso no se va a dar. Entonces no sé qué va a hacer el gobierno. Como me ha de estar en las encuestas, ¿cómo lo van a inflar? Ya está en el 12 por ciento, por ahí, cuando mucho. No, lo que tienen poder, pueden tener la tentación de inflar a Naya. Una especie de Fox 2. Pero también eso les va a costar mucho trabajo. Y nos va a costar caro si eso pasa, ¿no? Carísimo para el país. Te digo, la gente puede hacer insurrección civil bajo muchas modalidades. ¿Cuáles? Desobediencia civil, mítines, etcétera. No sé a dónde puede llegar. La economía está gravísima. La inseguridad tremenda. Y la deuda. Están endodando para dos generaciones de mexicanos. Así es. Para obtener una economía muy precaria. Que es el fin del neoliberalismo. Así lo espero. Sí estamos llegando al límite. Que si usted veía el peligro de una insurrección, usted decía, no, porque de un golpe de estado, no, porque las cosas no iban por ahí. Y ahorita es distinto. Ahorita sí puede pasar eso. Sí puede haber una insurrección civil. Civil, no armada. Civil. Sí la puede haber. Pero yo digo que en el 78 pudo haberla. No, no, pero hubo un mitines que ir a la plaza de la constitución. Lo que pasa es que se siguió por el propio traslado del poder a Salinas, que ya no negociaba Miguel de la Madrid. Pues los actores, los partidos políticos empezaron a negociar con el poder. Ahí, bueno, ahí se desvaneció la posibilidad de un movimiento de insurgencia civil más grande. Pero ahora sí creo que ocurriría. ¿Ve usted en un futuro cercano que esto pueda ya...? Tiene que ser este año. O es este año y ya no fue. Es el futuro del país en el que está abogando. Podemos llegar a un estado de sitio. Yo hablé de un posible golpe de estado. Bueno, golpe de estado quiere decir un estado de sitio. Porque ahí está el ejército, que se le han dado facultades extraordinarias además. Por eso la ley de seguridad nacional es muy peligrosa, ¿no? ¿Qué pasa frente a una insurrección? Ahí es donde está el tema. México puede tener una situación muy difícil en 2018. O se liberan las ataduras del pasado o nos van a ahorcar. ¿Cómo ven a los candidatos ahorita? La mayoría de la sociedad mexicana, la ciudadanía está con Andrés Manuel. Yo también. Eso fue mi usor en el partido y creo que es la posibilidad de un cambio en el país. Creo que lo creemos la mayor parte de las gentes. Anaya, pues, lo están inflando. Y me ha desestado hundiendo. Pues, eso es lo que está en todas las encuestas. Dice, hacían boletas electorales en talleres clandestinos. Así es. Cooptaban credenciales de elector. Entonces, ¿lo hacen ahorita? Es lo que hay que evitar. Sí lo están haciendo. Están usando los recursos públicos para comprar votos. Pero la opinión pública sigue estando de este lado. Esa es la contradicción. Entonces, con tal diferencia, en las encuestas, es muy difícil que lo hagan. Pero tenemos que ser muy activos frente a los órganos electorales. Porque el gobierno anda divulgando por todo el mundo de que los órganos electorales son imparciales, son imparciales, con lo que parece que ya los tiene en la bolsa. Vamos a ver si siguen en esa línea. Y nos han cagado las conclusiones de lo Overdrague. Sí. Hay artículos de la ley de la Constitución que permitirían, sobre todo a la luz de lo que investigó el fiscal de Chihuahua, quitar el registro de un partido. Claro que sí. No lo hacen. ¿Por qué no cambian las cosas? Porque en este país hay una oligarquía muy pesada. Una trama de interés muy fuerte. Y porque el fraude del 88 cambió el estilo de México. Y por eso hay un momento de democracia en México. Un experto mexicano, historiador, dice que ha habido tres momentos de democracia en México. Uno, de la restauración de la República de Juárez, 67, hasta la muerte de Juárez, 72. Otra, desde la llegada de Madero, 910, hasta la la traición de Víctor de la Huerta, en 1913. Y la tercera, de 1997, al 2002. En 97, ¿qué pasa? Gracias a la legislación electoral nueva, nosotros, la oposición tiene mayoría en el Congreso. Y nos juntamos. El PRI no quería ni creía que nos íbamos a juntar. Hicimos mayoría en el Congreso. Es cuando a mí me toca la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando le contesto el informe a Cedillo. Es un gran momento democrático el país. Pero luego viene la elección de Vicente. No se puede hacer una coalición, como la teníamos en la Cámara de Diputados, de toda la oposición, porque hay actores que no quieren. Pero yo sí apoyo la idea de una alternancia democrática, a condición de la reforma del Estado. Creamos una comisión de reforma del Estado, que yo presidí. Y Fox traicionó todo eso. Mandó al... pues esto a la basura, a pesar de que se convirtió públicamente. Ahí me voy yo del país. No quiero presenciar esa traición. Esa traición. Y este... y bueno, se de... se desbarranca la... la este... la transición y luego el principal actor del fraude electoral es Vicente Fox. Pues ¿dónde quedó la bolita? Sí. Cuando tomó posesión Felipe Calderón, yo estaba entre la gente en el mitin de Andrés Manuel y la gente, la gente alrededor decía, pues vamos a tomar palacio, ahorita, y... y los militares... Es una cosa simbólica. Es una cosa simbólica, exactamente. Y la gente se avienta, ¿no explico? ¿Cómo...? Pero en lo de Calderón hubo señales cruzadas. Con la idea de que no había de crear problema, este, la fracción de la oposición, la del PRD, entonces, no tomó las decisiones. Le abrieron un senador del PRD, le abrió la puerta de atrás a Calderón, no digo el nombre, y luego tenían ahí huevos que podían haber dado una hueviza importantísima. Entonces, pues, lo que dicen los de... los que estuvieron a cargo de eso es que hubiera el ejército que estaba atrás apuntado, pues era la gran foto que daba la vuelta al mundo. ¿Se pudo haber impedido la llegada del poder de Calderón? Claro que sí, es mi convicción. Pero yo hablo de las organizaciones de la sociedad civil. Ah, bueno, están fuertes. Están fuertes, hay que coordinarnos todos. Yo he visto hoy en el periódico hay un manifiesto, un pedimento de organizaciones de la sociedad civil sobre las elecciones. Morena lo hizo ayer frente al INE, según el periódico también lo rescata, ¿no? Entonces, si hay un movimiento social importante, no aspiro, ni aspiramos a coordinarlo, cada quien tiene que moverse por su cuenta y a ver si puede llegar a articularse. ¿Cómo define usted su legado? El legado que... Bueno, es el esfuerzo de un mexicano, de su tiempo, que desde la juventud fue, ¿cómo se llama? Tuvo la vocación de la política y de la vida intelectual y que finalmente, bueno, logró en cada una de sus actividades dejar una huella democrática, social y nacionalista. Y que hay una... Yo percibo que hay una inmensa congruencia a partir de todo, digo, a partir de la juventud a lo largo de mi vida pública. ¿Tiene algún arrepentimiento? No. ¿Todo igual, todo lo hubiera hecho igual? No, porque muchas de las cosas que he promovido no triunfaron. 88 para mí fue un descalabro muy importante. Yo tenía una idea distinta. Lo he dejado como testimonio de lo que realmente pasó. Pero no es un acto de contrición. Yo puse lo que estuvo de mi parte. Yo no tengo arrepentimientos en política. Simplemente hubo cosas que promoví que no salieron. Es otro problema. Pero que yo haya promovido algo contra mis convicciones, eso no ocurrió. O quizás si se hubieran movido piezas distintas para lograr que esas cosas hubieran prosperado. Ah, bueno, eso sí. Errores de táctica siempre los hay. No. Si eso me va... Si yo hubiera sido un agente disimulador y más moderada no estuve en el gobierno, a lo mejor soy presidente. Por eso dije una vez ante una encuesta de líderes de opinión. Si usted hubiera sido presidente, sí, sí actuó de otra manera. Yo no fui porque actuó conforme a sus convicciones. Pero ahí les dije, es mejor pasar a la historia que tener poder.